¡Hola Siglix! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es el primer vlog del canal. El día de hoy el video se llama Comprar peces en un tianguis está bien. Así es amigos, vamos a ir a un tianguis para que ustedes puedan ver que comprar peces no resulta una mala idea. Recuerden que los saludos los mando al final del video y ahora sí comenzamos. Y bueno amigos, ya me encuentro aquí con mi amiga Wendy de los peces. ¿Te puedo hacer unas preguntas amiga? Sí, claro. Bueno, la primera es que si la gente compra peces muy seguido aquí en tu puesto. Sí, en el diario yo trabajo aquí en los tianguis de un tianguis y pues aquí pasa muchas veces. Ok, está bien. La segunda es ¿por qué la gente no quiere comprarte a veces los peces? Porque la mayoría de la gente tiene hijos y lo saca o lo muestra para comprar una risera o lo que necesita para mantenerlo. Ok, está muy bien. La tercera es si la venta de peces es un gran ingreso en tu economía. Sí, porque lo que yo pienso y es un trabajo como para mí. Ok, está muy bien. La cuarta es ¿por qué los peces a veces no traen calentador ni oxígeno? A veces no los tengo con calentador y no es necesario porque pues estoy en el día y al tiempo de casi que en el rastroce el agua va calentando por eso y no necesita ahorita este calentador. Ok, miren amigos, de hecho sí los tiene con su oxigenación, entonces podemos ver que realmente los peces están bien cuidados y están en muy buenas condiciones. La quinta pregunta sería que si tus alimentos y productos para peces no vienen caducados. No, ni si no vienen caducados. ¿Me podrías? Si te das un alimento caducado, te podría morir de peces sin problemas constantes. A ver, ¿me podrías mostrar alguno para ver las fechas de felicidad y corroborarlo? Miren, aquí tenemos unas secuelas básicas. A ver si enfocame, ¿lo puedes agarrar tantito? Para ver si enfoque. Como pueden ver caduca hasta 2022, entonces traen productos de buena calidad y de hecho no están caducados. Son productos bien hechos. Bueno, y la sexta sería que si los precios de tus peces se deben a que vienen enfermos o algo así. No, no vienen enfermos y sin embargo vienen de buena calidad y pues se busca lo más económico. Y la pregunta número 7 es si sabes acerca de los peces que vendes. Si sabes sus cuidados, a qué temperatura deben de estar y eso. Es algo básico que debes vender, si no lo puedes vender. Si no sabes, si no lo puedes vender. Ok. Se le engañará la crisis. ¿Cómo qué peces traes hoy? Chérere, chérere. Pues traigo cebras, traigo guppies, traigo pez agresivo, traigo garpas. Y si te pregunto así como los guppies, a qué temperatura más o menos los debemos de tener, tú puedes decírmelo. Sí, los debes de tener a 24 grados centígrados o temperatura ambiente. Entonces, ¿nos estás diciendo que son peces tropicales o algo así? Ajá, sí, peces tropicales. ¿Y las carpas? De igual manera, por lo regular, todo el tipo de peces es a esa temperatura porque hay peces que sí son de agua fría, pero son japoneses y ahorita no los tengo. Ok. Pero sí, sí son de agua fría. Muy bien, está bastante bien. Entonces, amiga, un consejo, una invitación a la gente que quieras hacerle para que se quite sus prejuicios de que porque es el tianguis no deben de comprar. Pues yo los invito a que vengan al tianguis. Todos los peces son baratos, son económicos, es para que puedan comprar más cosas. No vienen en mal estado, todos vienen bien. Si llegaran a venir enfermos, pues sin ningún problema me los pueden traer, yo los chefe, si les llegara a salir algún pez malo de aquí, de mi, ahora sí, de mi puesto, yo se los recupero sin ningún problema. El alimento igual, si llega abierto o caducado, me lo pueden traer sin ningún problema y yo se los cambio. Ok, está muy bien. Entonces, ya había apartado yo aquí dos peces porque la verdad es que siempre se me hacen buenos los cuidados que le dan aquí a los peces y me voy a llevar los cílios africanos que tienes aquí, ¿vale? Gracias. ¿Cuál sería el precio, perdón? ¿15 pesos? El parque. El precio está muy bien. ¿Entonces aquí tienes? Entonces, te agradezco mucho, Wendy, gracias por la entrevista. Sí, de acá. Gracias, hasta luego. Y bueno amigos, hemos llegado ya y la verdad es que se pudieron dar cuenta que no está nada mal comprar en un tianguis, de hecho es una buena idea, ya que estamos incentivando el comercio de estas personas que es de lo único que viven, entonces yo creo que es una forma de apoyo tanto como para ellos y una forma mejor de vida para nuestros peces. Entonces, estos son los dos peces que compré el día de hoy por un precio de 15 pesos, la verdad vienen en buenas condiciones, es un precio bastante bueno y les estoy dando un mejor hábitat al traerlos al acuario. Entonces, ¿es una buena idea comprar en los tianguis? Sí, y se los recomiendo mucho, así que quítense esos prejuicios de que en el tianguis vienen enfermos, en el tianguis la comida está calucada, es de mala calidad, que los peces se supone que no están enfermos y de repente llega y se contagia todo tu acuario. No, la verdad es que no, solamente tienen que tomarse el tiempo y checar bien a los peces, checar bien los acuarios que ellos traen, preguntarles acerca de los peces para que vean, como en este caso mi amiga Wendy, que ella sí sabe acerca de las especies que venden. Entonces, ahora sí, nos vamos con los saludos del día de hoy. Y bueno, Ciclix, hasta aquí con el video, espero que les haya gustado mucho el primer vlog. Recuerden que si el video les gustó, me pueden apoyar dándole like, compartiendo y suscribiéndose a mi canal si es que aún no lo han hecho. Por aquí les dejo unas listas de reproducción y ahora sí, nos vamos con los saludos. Un saludo para Germán Angar, un saludo para Baryonyx Walkery, un saludo para Elías Vidal, un saludo para Carlos Ortega, un saludo para Salvador Loza y un saludo para Aquarius Go. Ahora sí, yo me despido, mi nombre es Irvín Alexi de Aquarium of Ciclix y nos vemos en el próximo video. Gracias.